La Secretaría de Cultura, dirigida por Tania Eréndira Mesa Escorza y el Ayuntamiento de Santiago de Anaya, encabezado por Edgar Monter Ángeles, acompañados por la Secretaría de Turismo Elizabeth Quintanar, presentaron en conferencia de prensa la edición 42 de la Muestra Gastronómica, que se llevará a cabo el 1 y 2 de abril bajo el lema, Todo lo que florece, se arrastra, camina, corre o vuela, va para la cazuela. En conferencia de prensa, Tania Mesa destacó que se trata del festival culinario más importante del país, ya que debido a su dimensión, a su significado y a su antigüedad, reúne un promedio de mil cocineras por año. Además, destacó que este 2023, por primera vez, habrá participación colectiva de otros municipios, como Francisco I. Madero, con el cantante Carlos Traver y el Ballet Folclórico, Tlacalelel, Mixquiaguala, con el Ballet Folclórico, Mixquiyahuali, Tezontepec de Aldama, con la banda de Acocotes Los Dorados de Villa, Tizayuca, con el Ballet Folclórico, Tizayocan y Zapotlán de Juárez, con la banda infantil y juvenil. En ese sentido, la Secretaría de Cultura participará con la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo, el ensamble de música tradicional, Huasteca, Dizuni, Dillo y los Bohemios de Hidalgo. Edgar Monter Ángeles, presidente municipal de Santiago de Anaya, aseguró que la muestra gastronómica identifica a la población porque es única. Es un trabajo que hicieron las y los cocineros por rescatar la cocina tradicional. Llegar a la edición 42 requiere de mucho trabajo. Según la historia, la muestra nació de una faena que se iba a realizar en el Centro de Desarrollo, que hoy son las instalaciones del DIP municipal.